Hace un año aún militaba en segunda división con el Tampico Madero. Hoy Luis Reyes ha demostrado en el Atlas que es uno de los mejores laterales del fútbol mexicano y comienza a ganarse convocatorias en el tri de Juan Carlos Osorio. El zurdo oriundo de Monterrey no se conforma con este vuelco a su favor que ha logrado en los últimos meses. No me lo esperaba en tan poco tiempo. Uno trabaja, uno quiere llegar a la selección, superarse, ser titular en su equipo. Pero la verdad he sabido aprovechar la oportunidad que me han brindado en Atlas y en la selección. La verdad estoy muy contento, muy satisfecho, pero quiero seguir consiguiendo cosas importantes en Atlas y en la selección. El Hueso sabe que está siendo parte de una nueva camada de jugadores que están recibiendo la confianza de Osorio para enfundarse la playera verde, por lo que tiene muy clara cuál es su tarea. Es un gran entrenador, un gran ser humano el profe. Te da mucha confianza y la verdad hace que te desenvuelvas de la mejor manera dentro del terreno de juego. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me está dando de portar la playera de mi país y no hay más que seguir trabajando y demostrar dentro de la cancha. Tras convertirse en una de las revelaciones de este clausura 2017, Reyes sabe del interés y acercamientos que han tenido con su representante de clubes como América y Monterrey. Pero hoy no le quita el sueño conocer su futuro, pues está concentrado en la selección nacional. Sí, es algo lindo, ¿no? Es lo que un jugador para eso trabaja, que equipos te busquen y te quedan en sus filas. Pero la verdad es como te comento ahorita, ahorita estoy enfocado 100% a la selección, en Atlas y quiero seguir demostrando mi calidad en los partidos. Tras haber sufrido hace unos días la pérdida de su abuelo paterno, Luis quiere dedicarle su participación con el tri y apunta objetivos altos en este verano. Hay un grupo muy importante, muchísima calidad futbolística y humana, hay un gran grupo. La verdad tenemos la mentalidad de ganar las confederaciones y la Copa Oro, pues eso es lo que nos tenemos que inculcar siempre nosotros mismos para que México sea un país muy potencial en el mundial y todo eso, para ganar todos los torneos.